Estamos acá en la toma. ¿Y quién con el campeón, Miguel? Después de muchos años ha vuelto a salir campeón en el Rally Puntano. Feliz, la verdad que primero de correr acá en San Luis con grandes rivales, el nono, todos los chicos de la clase A hicieron un campeonato bárbaro, muy duro, todas las carreras muy apretadas, así que nada, tenemos un nivel increíble en el Rally Provincial acá en San Luis, así que me enorgullece y bueno, disfrutando de ganar mi primer final. Era la primer final, así que ahora vamos por la próxima a Entre Ríos Concordia a ver si podemos repetir y ganar el campeonato argentino. Sí, la verdad que te quedaste allá, pum, para arriba con respecto a la moral. No, la verdad que sí, sirve como en vio anímico, sirve estar en ritmo, en training y bueno, nos vamos con viento de cola ahora para Concordia y vamos a buscar el título. Gracias, Miguel. No, gracias a usted, un abrazo grande.